Hola que tal amigos aficionados al fútbol chapín, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Los rojos regresan a la actividad de la liga con CACAF 2022, esta vez en los octavos de final, juego de ida. Municipal recibe a la Olimpia de Honduras para este día jueves 18 de agosto del presente año. El juego está programado para su comienzo a partir de las 8 de la noche en horario para el país de Guatemala y Honduras. El escenario deportivo encargado de albergar este juego será el Estadio Nacional de Roteo Guamuch Flores. Dicho juego se podrá ver totalmente en vivo por las pantallas de ESPN para toda Guatemala y Centroamérica. En el quetzalitofutbolero.com podrás ver el en vivo del minuto a minuto y todos los detalles del juego. Los enlaces de la página los encuentras en la descripción del video. Comenta en la caja de comentarios podrán los rojos tomar la ventaja en este juego de ida. Los rojos llegan motivados a este encuentro luego de eliminar en la ronda preliminar al Atlético Vega Real por goleada de 9 a 0 en el global. Asimismo empiezan a tomar ritmo en la liga nacional luego de arrancar mal en el torneo apertura 2022. De 5 jornadas disputadas, 2 derrotas y 3 victorias con esto llegan en el segundo puesto de la tabla de posiciones con 9 puntos. Por su parte el Olimpia llega invicto a este encuentro y es primero en la tabla de posiciones con puntuación perfecta de 4 jornadas disputadas un total de 12 puntos. Municipal y Olimpia disputaron dos encuentros amistosos en Estados Unidos como parte de la pretemporada. Ambos juegos es victoria para el Olimpia. Cabe resaltar el ganador de esta serie se enfrentará al ganador de la llave entre comunicaciones y dirían Gen, el equipo de Nicaragua que pegó primero en el juego de ida. Bueno amigos esto ha sido el video por el día de hoy, dale me gusta, comparte, suscríbete y activa la campanita, sígueme en las redes sociales, Facebook e Instagram como bolchezalito futbolero.